Según informaciones, la futbolista salió de su casa del cerrito en una moto para recoger a una compañera y posteriormente entrenar con su equipo, el cual intervendrá en la Liga Profesional que se efectuará en Colombia durante el segundo semestre de 2019. Sin embargo, Leidy Aspreya nunca llegó a donde la estaba esperando su amiga, quien de inmediato se comunicó con los familiares porque el teléfono celular de ella estaba apagado. El GAULA de la Policía Nacional activó los mecanismos de búsqueda urgente, igualmente de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación se viene realizando el acompañamiento y asesoría a la familia. Estamos ahondando las investigaciones, las verificaciones del caso hasta lograr la ubicación de la joven Leidy Aspreya. Las autoridades tratan de establecerse si se trata de un posible secuestro.